Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Queremos hoy concluir el apartado que dice las ofensas a la castidad, dentro de la explicación del sexto mandamiento en la que nos encontramos. Concluimos este apartado con el último punto que nos faltaba, que es el 2356, sobre la violación. Habíamos hablado de la prostitución, de la pornografía, fornicación, masturbación, lujuria. El último punto lo reserva a este mal moral tan grave, gravísimo, el de la violación. Dice así este punto. La violación es forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona. Atenta contra la justicia y la caridad. La violación lesiona profundamente el derecho de cada uno al respeto, a la libertad, a la integridad física y moral. Produce un daño grave que puede marcar a la víctima para toda la vida. Es siempre un acto intrínsecamente malo. Más grave todavía es la violación cometida por parte de los padres sin cesto o de educadores con los niños que les están confiados. Bueno, pues vamos a comentar este punto que es duro comentarlo, porque también a veces cuando descendemos a lo más sórdido de la condición humana, la verdad es que, claro, también sufrimos de poder comentar el que estos pecados puedan tener lugar. Decía George Bernanos, ¿no?, decía en una cita que recientemente yo incluía en un artículo, decía que el auténtico misterio, más que el sufrimiento, incluso, ¿no?, más allá, más que el sufrimiento mismo, es la libertad del hombre, ¿no? Es el mayor misterio, el de la libertad del hombre, cómo es posible que podamos utilizar la libertad de una manera tan antagónica, ¿no?, de una manera o de su contraria. Bueno, hablemos, pues, de la violación. Yo creo que para introducir este tema habría que decir que hay dos ámbitos bastante distintos, ¿no?, en los que puede tener lugar la violación. Uno es la violación al margen de cualquier tipo de relación con la persona violada. Así se entiende la palabra violador, alguien que viola a una persona que ni siquiera conoce, ¿no?, que esto quizás está más en el ámbito de una, bueno, pues, de una mera, mera delincuencia, algo que es similar al de, pues, el terrorista o el atracador o el que asalta a un banco, o, bueno, existe ese tipo de violación. Pero, claro, generalmente no suele ser esta el ámbito en el que tiene lugar la violación. Este caso de violación, pues, no deja de ser estadísticamente hablando muy minoritario, aunque esto aparezca mucho en los periódicos, etcétera, pero el ámbito en el que con más frecuencia tiene lugar la violación, la violencia, es en el ámbito de la pareja, bien sea la violencia doméstica, o sea, bien sea una violencia, pues, no doméstica en el sentido de que no hay estrictamente convivencia, pero en el seno de una relación que acaba siendo violenta. Son dos ámbitos, pues, distintos, pero el segundo, desde luego, es el que más nos interesa, porque es el que más cerca puede estar de nosotros, ¿no?, y en el que pueden existir determinadas complicidades. En cualquier caso, los dos fenómenos, pues, tienen, yo creo que causas comunes, tienen causas comunes. Yo me voy a refinar sobre todo al segundo, ¿no? ¿Qué causas, qué causas, qué hay detrás de esta violencia, ¿no?, de esta violencia doméstica, de esta violencia hacia la pareja, de esa violación, de ese uso, de ese recurso, ¿no?, al sexo de una manera violenta. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, pues, a mí se me han ocurrido reseñar una serie de causas, ¿no?, que ya hemos ido un poco viendo en puntos anteriores también de esta explicación del sexto mandamiento. Yo diría que una primera, pues, es, bueno, pues, la cultura pansensualista y hedonista. El hedonismo, que es la concepción o la aproximación, el ideal del sexo como puro placer. El sexo como objeto de comercio y de consumo. Esto, sin duda alguna, es una de las causas que condiciona muchísimo, ¿no?, pues, esta violencia o esas violaciones, esa violencia doméstica, esa violencia con las parejas. Esto condiciona mucho. Y es que, además, es tabú decir esto. Es que es tabú. Porque estamos en una sociedad en la que, afortunadamente, dentro de las incoherencias tan grandes que existen de los valores, que algunas cosas son políticamente correctas y otras son políticamente incorrectas, y, bueno, pues, gracias a Dios, socialmente es rechazado, en los valores de nuestra sociedad, la violación. Es totalmente rechazada de nuestros valores, ¿no?, y así se hacen leyes, pues, intentando combatir la violencia doméstica, etcétera, pero, al mismo tiempo, tienen muy poco éxito este tipo de... Hay una... Se crean, incluso, instituciones, teléfonos de socorro, etcétera. Se está haciendo un gran esfuerzo por luchar contra la violencia doméstica, ¿no?, o la violencia hacia las parejas, ¿no? Nunca se había hecho tanto esfuerzo. Y, sin embargo, nunca había aumentado tanto esta violencia. Algunos dicen, no, es que antes no se conocía y ahora se conoce. No, pero hay cosas que no se pueden tapar, como es el índice de fallecimientos. Entonces, estamos viendo que, al mismo tiempo que esta sociedad lucha, ¿no?, lucha contra esa violencia sexual, no lo consigue, no lo consigue atajar, ¿no? Y hay muy poca reflexión autocrítica de por qué está ocurriendo esto, ¿no? ¿Por qué en todos los planes de enseñanza, de estudio, etcétera... ¿Por qué en todos los... Es difícil tener a todos los medios de comunicación tan aunados, aunados luchando contra la violencia sexual? Porque en eso sí que hay un consenso muy grande y todos los medios de comunicación están a una con los planes de educación y no hay nadie que disienta. O sea, es decir, que es que en este punto todo el mundo está teóricamente de acuerdo, ¿no? Todo el mundo está en contra de la violencia sexual. Entonces, ¿cómo es posible que estando toda la sociedad a una, sin embargo, no lo consigan y los datos van en el sentido opuesto? Pues es porque es que está ocurriendo que estamos cayendo en esa contradicción, ¿no? Que por el día tejemos y por la noche destejemos. Porque estamos al mismo tiempo fomentando, estamos alimentando la bestia y luego la queremos tener atada con grilletes y con cadenas. Y claro, es muy difícil. Si alimentamos la bestia, pues la bestia coge más fuerza. Entonces, ¿a quién me refiero con la bestia? Pues me refiero con esta especie de obsesión pansexualista que estamos continuamente alimentando. Y de poco me sirve a mí, ¿no? Pues que en nuestra cultura luchemos contra la violencia sexual si al mismo tiempo hay un fomento totalmente liberalizado de la industria consumista del sexo que acaba generando una auténtica obsesión, obsesión. La pornografía hace un daño tremendo. Fijaros bien, yo no me imagino un violador que no sea consumidor de pornografía. Es que no me lo imagino. No quiero decir que todos los consumidores de pornografía vayan a ser violadores. Eso no lo digo, ¿no? Pero sí digo lo contrario. O sea, me parece que es imposible hoy en día que un violador no sea un obseso consumidor de pornografía. Claro. Es que estamos alimentando la bestia, ¿no? Y si por algo se caracteriza este mundo de la pornografía, por esta comercialización del sexo, es por reducir la persona del otro sexo o del propio sexo, en caso de la vivencia de la homosexualidad, ¿no? Por reducirla a un objeto de consumo. O sea, es decir, es algo, no es alguien. Es algo. Algo que yo compro. Algo que yo utilizo. Algo que yo tengo. Algo, no es claro. Luego, pretender que alguien utilice algo con la delicadeza de si fuese alguien, es muy difícil. Porque a mí usted me lo está reduciendo a la categoría de objeto. Ahora, usted, ahora, decirme a mí, sí, pero trátelo como si fuese persona. Pero mire usted, si eso es contradictorio con lo anterior. O sea, lo tratamos como si fuese un clines y ahora usted me dice que lo trate como si fuese una persona. ¿No se da cuenta que es contradictorio? Hay una gran hipocresía, por lo tanto, ¿no? O sea, porque aquí lo que está, una de las causas fundamentales que genera la violencia sexual es esta, ¿eh? Es esta. También añadimos a lo anterior, pues, el hecho de que a esto se añade también que también existe, pues, una especie de cultura en la que parece que la violencia es un espectáculo. Añadido a lo anterior, ¿no? La violencia es un espectáculo. Entonces, resulta que ahí hay todo un género de, un género de, en la pantalla, en la que resulte, pues, nada. Allí pegarse porrazos, saltan los sesos por el aire, al otro le saltan, no sé qué, y uno dice, bueno, esto es un espectáculo. O sea, la violencia, la violencia es arte, ¿o qué? O sea, también esto ocurre. Y entonces esto se une con lo anterior. Y entonces hay que decir que la mezcla entre el culto a la violencia, como si fuese un espectáculo, unido a la utilización comercial del sexo, bueno, pues, de ahí se deriva lo que se llama el sadomasoquismo. Sadomasoquismo, por cierto, totalmente, vamos, totalmente permitido, en el que alguien, pues, parece que ha hecho un objeto de disfrute el causar dolor o el recibir dolor dentro de una vivencia totalmente degenerada de la sexualidad. Entonces, es que vamos a poner las cosas en su sitio. También esto está, está totalmente introducido esta utilización de la violencia en las pantallas, luego ligada al tema de la sexualidad, con el sadomasoquismo, etcétera. Todo esto forma parte de una cultura en la que es muy fácil de generar, muy fácil de generar. Es decir, de lo virtual a lo real es fácil dar el salto. Eso de que alguien tenga una especie de disfrute por la violencia y por el comercio del sexo en la pantalla, en la pantalla, ¿no? Pero que luego, de ahí ya sale al mundo real y en el mundo real, bueno, pues, las cosas son totalmente ya de sentido común y de razón, etcétera, no es tan fácil, ¿no? Muchas personas, o sea, los criterios morales de mi vida diaria en la calle, muchas veces se realizan desde la pantalla, desde la virtualidad a la realidad. Bueno, esto también es importante. Más causas, ¿no? Más causas que están también un poco en el fondo, detrás de todo esto. Pues yo lo veo también claramente en lo siguiente, a ver si soy capaz de expresarlo, porque es un poco también complicado, ¿no? Yo creo que estamos en un momento cultural en el que las relaciones de pareja tienen un sentido posesivo, relacional, asfixiante. Esto no es nada positivo. Y es curioso, porque por una parte estamos en una cultura totalmente liberal, pero como el libertinaje es falso, al final el supuesto liberalismo de la pareja se acaba desembocando en un control posesivo. O sea, teóricamente somos liberales a tope, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera, cada uno que haga lo que quiera, sí, sí, pero eso como es mentira, como es mentira, porque en el fondo sabemos que no somos liberales, resulta que entonces se da la mano una cultura aparentemente de libertinaje, pero eso lo compensamos con un control posesivo de la pareja, que no se le permite ni tal, ¿no? Y, a ver, ¿qué has dicho? ¿Con quién has hablado? A ver, mándame un mensaje. ¿Con quién estabas comunicando? ¿Con quién estabas hablando? Pero, oiga, esto es una psicología asfixiante, un sentido posesivo en las relaciones que no hay quien le permite a una vivir, ¿no? Pues esto, esto está ocurriendo. Claro, cuando no se fomentan unos valores de respeto, de confianza, de lealtad, cuando uno no cree, o sea, cuando yo veo que mi pareja no ha sido educada en la lealtad, en la fidelidad, uno tiende a desconfiar del otro. Entonces, de esa desconfianza se genera hay que estar todo el día pegados, todo el día pegados, ¿no? Porque si no estoy pegado, el otro me la pega. Me la pega. Si no estoy todo el día pegado al otro, pues me va a ser infiel, ¿no? Me va a ser infiel. A ver, ¿y por qué has mirado o sea qué ha pasado por ahí? ¿En quién estás pensando ahora mismo? En no sé qué. O sea, hay unas relaciones posesivas de las que es muy fácil derivar a la violencia. Es muy fácil derivar a la violencia. Relaciones posesivas que no son normales, ¿no? Es que es así. Unidas también a una falta de vivencia de la pureza en la relación de la pareja. Claro, si resulta que yo no tengo intimidad ante mi pareja, no tengo intimidad hay dos supuestos novios o pareja o amigos, como se llame, ¿no? Que no tengo intimidad y estoy todo el día... Es decir, esa otra persona, yo no tengo intimidad ante él, estoy con él, que parece que, bueno, pues resulta que se siente dueño de mí. Se siente dueño de mí porque yo no he sabido hacerme respetar. Acaba teniendo un sentido posesivo, un sentido posesivo porque también uno tiene que hacer respetar su vida y hacerle valorar y, por lo tanto, decir un momento que yo no soy tuyo, yo no soy tuyo en ese sentido posesivo que tú pretendes tener conmigo. Entonces, esto es importante, la pureza, la castidad, la relación de pareja, eso pone las cosas en su sitio. El otro entiende que no es dueño de mí y, por lo tanto, vamos, tiene que ganarme hasta que discernamos si somos el uno para el otro o no, etcétera. Cuando eso no se da, cuando estas etapas intermedias que tienen que darse en el crecimiento del amor humano no se dan y, de repente, una pareja comienza a poseerse el uno al otro como si fuese un superrito faldero, es que de ahí se derivan y de ahí se derivan muchas cosas, ¿no? Resulta que, en vez de haber tenido un crecimiento por recibo en el que, pues, una pareja que comienza a salir hasta que se casen, ¿no? Tienen todo un crecimiento paulatino, poco a poco, poco a poco, claro, se resulta que ya desde el primer día se mete en casa del otro y además, se mete en casa del otro y está en la habitación de la otra encerrados los dos y están allí, o sea, la familia tiene que estar aguantando que mi hija ha traído a su pareja y se meten los dos en su cuarto metidos, pero bueno, ¿qué tipo de relaciones son esas? ¿Ese que se ha creído que es dueño de esta casa o qué? Esa falta de sentido del, pues yo diría, del crecimiento paulatino genera una especie de conciencia posesiva que hace un daño tremendo, que hace un daño tremendo, ¿no? Bueno, como veis, yo creo que este es otro aspecto importante, el sentido posesivo que se tiene hoy en día, del cual es fácil de generar en la violencia, sentido posesivo al que ayuda mucho el no hacerse respetar, claro. Por cierto, por cierto, un tema que en su día ya lo comenté, pero es curioso, que dentro de este mundo de la violencia, violencia doméstica, la violencia sexual de pareja, etcétera, uno de los datos más curiosos es que esa violencia es muy superior entre las parejas no casadas que entre las casadas, ¿no? Eso no sé si alguien también debería de reflexionar sobre ello, ¿eh? Según datos publicados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, la violencia contra la mujer, pues, fijaros, es mucho más frecuente, ¿no? en las uniones de hecho que en el matrimonio. En concreto, el 35,6% de las órdenes de protección se dictaron contra el marido, el 30,2% contra el compañero, el 21,8% contra el excompañero y el 12,4% contra el exmarido. Bien, pero si tenemos en cuenta la proporción que existe en España entre parejas casadas por la Iglesia por lo civil y las uniones de hecho, se deduce, uno hace las cuentas, hace las cuentas y se deduce que la frecuencia de malos tratos es 13 veces mayor en las parejas de hecho que los matrimonios. 13 veces más. O sea, también, es decir, un 1.300% más se da la violencia doméstica en las parejas de hecho que los matrimonios. Digo yo que alguien debería de extraer también alguna consecuencia de este dato. O sea, aquí hay datos que son temas tabúes que nadie los menta, ¿no? ¿Y esto? A mí usted. Porque el matrimonio está dentro de un clima, de un ámbito de respeto de la persona. Mientras que la mera convivencia está metido en otro ámbito distinto en el que es mucho más fácil utilizarse y no tener ese respeto al crecimiento paulatino que hay que ir teniendo hasta discernir en la vida y ver si nos casamos. Esto no quiere decir que en el matrimonio no pueda haber violencia. Por desgracia creo que pueda haberla. Y también puede ocurrir que haya parejas que convivan que no tengan ese problema. Pero un 1300% más en el índice de, digo yo, que es un dato bastante, que no puede ser un dato que no tenga causas, ¿no? Bueno, pues, y ahí también otra reflexión. Tenemos un momento de descanso antes de continuar. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuemos la explicación de este punto 2356 sobre la violación. Estábamos hablando de qué causas morales, culturales están detrás, ¿no?, de este aumento de la violencia sexual que padecemos en nuestras sociedades occidentales, ¿no? Creo que también es importante otra causa más que en la intervención anterior no hemos mentado, que es el tema de que existe pues un una auténtica crisis de masculinidad. Claro, después de que ha sido denunciado culturalmente un machismo, un machismo que ciertamente existía, ¿no? Después de que ha sido denunciado culturalmente, en ese momento el hombre se retrae y entonces dice, bueno, entonces, ¿quién soy yo? Es decir, existe una crisis de la figura masculina muy superior a la figura femenina. La denuncia del machismo hace que el hombre no tenga a veces una pauta de cómo soy yo, entonces yo, hombre. Parece que tiene que feminizarse el hombre para mostrarse ante los demás, ¿no? Y eso está generando una especie de machismo herido, unos complejos de no saber cómo reaccionar uno. Y entonces, a veces, cuando existe una inmadurez de no saber vivir su masculinidad de una manera equilibrada, pues a veces revienta, es una especie de machismo herido porque tiene una denuncia cultural frente a él que no ha madurado y entonces, de repente, de vez en cuando estalla, estalla con, y es muy probable que ese machismo herido estalle pues con episodios de violencia. Sin duda alguna, hace también, hace un flaquísimo favor, ¿no? Pues el tema del alcohol y las drogas, o sea, es decir, la violencia sexual también está muy ligada al alcohol y a las drogas. Entonces, esto lo saben en muchos, en muchos hogares españoles que, la verdad, que qué daño ha hecho, ¿no? El que sea culturalmente aceptado, el que alguien antes de llegar a casa pues tenga que ir tomando una ronda de vinos, ¿no? Madre mía, pero qué daño hace eso a las familias. Qué daño el que el padre llegue a casa tocado, tocado, ¿no? Y en ese llegar tocado, pues se acabe expresando en el seno de la familia lo más amargo, lo peor de sí mismo, ¿no? Eso que la calle él disimula, ¿eh? Qué daño tan grande hace eso. Y bueno, yo diría una última causa, ¿no? Una última casa que es la falta de temor de Dios. La falta de temor de Dios es la causa última de todos los pecados, ¿no? Y en el fondo también es de este. Porque fijaros bien, aquí cuando se habla de violencia sexual se suele entender violencia en el sentido, bueno, físico de la palabra, ¿no? el sentido físico. Pero ojo, parece que aquí lo políticamente correcto es denunciar la violencia en sentido físico y psicológico, que también eso se denuncia, ¿no? Pues como hay una especie de terrorismo, del miedo, de los chantajes, a veces en el seno de la pareja, etcétera. Bien, pero además de la violencia física y psicológica, hay también otra violencia, que es la violencia moral, la violencia de las conciencias. Un poco a toda la que me he referido yo, que esta nace de una sociedad que da la espalda a la ley natural y a la ley de Dios y por falta de temor de Dios estamos haciendo una violencia a la ley moral, una violencia a las conciencias y de ahí después es muy fácil caer ya en la violencia física, en la violencia sexual y en la violencia psicológica. Bueno, pues esto vaya un poco así como una pequeña exposición que he querido hacer de qué hay detrás, que es lo que genera este aumento de la violencia sexual. Este punto del catecismo que hoy comentamos en los 1356 se refiere también, dice que más grave todavía es la violación cometida por parte de los padres, habla del incesto o de los educadores con los niños. La verdad es que hay que decir que una de las cosas más graves que puede ocurrir pero que de hecho ocurre también es que en el seno de las propias familias existe también el pecado horrendo de los abusos sexuales hacia los hijos. También, bueno, pues todo esto está inducido por seguro por muchos de los puntos anteriores que hemos dicho por una capacidad de autoengaño, por una especie también de no poner las veces, a veces también las esposas, ¿no? Pues por miedo a destapar cosas, por esa especie de error, error de no querer destapar un escándalo, no querer ver la verdad, etcétera. A veces también hay que decir que, ojo, el espíritu cristiano no hay que hacerlo incompatible con el desenmascarar los problemas, o sea, hay que denunciarlos. La caridad, la misericordia, no las podemos a veces hacerlas, tomarlas como excusa para no denunciar y sacar a la luz determinados problemas que el no afrontarlos pues es mortal en el seno de la familia. La verdad es que es una de las cosas más delicadas que existe, es la ayuda, la ayuda que necesitan los hijos, especialmente las hijas, ¿no?, que han sido objeto de abusos por parte de sus padres, que con frecuencia a veces tienen bloqueos, bloqueos interiores que les impiden poder tener una, poder desarrollar una vocación para el amor y para el matrimonio, porque han sido tan heridas, han sido tan heridas que les impiden tener esa espontaneidad de poder desarrollar una relación de amor. A veces incluso también quien ha padecido la violencia sexual, curiosamente, ha sufrido tal desorden que si no es purificado y sanado, él mismo también se puede convertir en maltratador. a veces los maltratadores han sido maltratados primero, paradójicamente, ¿no?, y sobre todo también estos episodios de, bueno, pues de abusos, de incesto en el seno de las familias, pues han sido generar a veces una lucha interior terrible entre el odio y el amor, ¿no?, una lucha terrorífica entre cómo amar a alguien que al mismo tiempo odio y cómo perdonar a alguien que Dios ha puesto en el camino de mi vida como, bueno, pues como fuente de vida, cómo perdono a quien me ha dado la vida y al mismo tiempo me ha hecho daño, ¿no? A ver, los sacerdotes hemos sido testigos de auténticos dramas, de luchas interiores de quien ha padecido este tipo de heridas en su vida, en su infancia y después tiene una lucha entre el amor y el odio, el perdón y el rencor que es tremendo, ¿no?, y qué importante también es que quien ha sido, quien ha cometido, ¿no?, este tipo de pecados tan horrendos pueda llegar también, ¿no?, al momento cumbre de su vida teniendo la capacidad de poner a la luz de Dios, a la luz del sacramento del perdón, este tipo de pecados para que Dios los regenere, ¿no?, o sea, es decir, morir, morir sin haber pedido perdón, ¿no?, a una hija a la que se pudo cometer abusos con ella, es terrorífico, ¿no?, es que es imprescindible, ¿no?, el que podamos también tener la gracia, es decir, que podamos recibir de Dios la gracia del arrepentimiento, de la expresión, de la petición de perdón, ¿no?, eso también es muy importante, la iglesia quiere acompañar estos casos, ¿no?, y quiere que sean también situaciones en las que, en las que, donde abundó el pecado, sobreabunde la gracia, sobreabunde la gracia, es una cosa importante, sabéis que en Radio María precisamente también existe un libro que se ha difundido mucho en el seno de Radio María que es María de Nápoles, ¿no?, la historia de una de una chica que precisamente había sido objeto de abusos por parte de su padre, eso le había llevado finalmente a ser una chica de la calle, había llegado a ser prostituta, había padecido los abusos de su padre, ¿no?, y en la calle ella siendo pues una prostituta comienza a escuchar Radio María y comienza a tener aquellos inicios de Radio María en Italia, ¿no?, y ella comienza a tener su relación con la radio y escribe a la radio sin poner su remite y desde la radio desde la radio se da, se da lectura a sus cartas y se le contesta por la radio y aquello fue un episodio muy importante en la historia de Radio María de Italia porque fue muy público aquel caso y cuando ya esa joven pues fue sanando su herida y se acercó a la iglesia y se reconcilió, etcétera, pues después también la radio le acompañó, le acompañó para ir a la cárcel y reconciliarse con su padre que había abusado de ella y tener aquel, aquella reconciliación, aquel perdón. bueno, bueno, fue un caso que después se ha publicado en ese libro pero muy ligado a Radio María pero que en el fondo es una imagen de que la iglesia incluso en casos tan sordidos quiere acompañar acompañar a la sanación. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Radio María Amén. Amén. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica con el punto 2356, habla sobre la violación, decía la última frase, más grave todavía es la violación cometida por parte de los padres, incesto o de educadores, con los niños que les están confiados. Hay un tema también muy doloroso que yo pienso que no debemos de hurtarlo o de ocultarlo en este programa, que sé que muchos de nosotros lo tenemos en mente, que es el que hayamos padecido muy dolorosamente, pues hayamos tenido noticia de la existencia de sacerdotes, sacerdotes especialmente en Estados Unidos, que hayan sido acusados y además algunos de ellos convictos, etcétera, hayan sido acusados de abusos de pederastia o abusos hacia adolescentes, etcétera. Y creo que también es de justicia que hablemos de esto. Es verdad que estadísticamente hablando, pues digamos, las situaciones o profesiones o ámbitos en los que con más probabilidad o con más frecuencia se pueden cometer ese tipo de abusos, pues es el seno de la propia familia o es las profesiones como son la enseñanza o equipos deportivos, etcétera, etcétera. Pero no estamos tampoco nosotros, ¿no?, exentos de esa posibilidad. Y claro, es especialmente llamativo el que eso tenga lugar, pues haya tenido lugar en personas consagradas a Dios, pues que se supone que sus principios religiosos tenían que hacerles totalmente inmunes, ¿no?, ante una barbaridad de este estilo. Entonces, yo pienso que también es algo que ha hecho sufrir tremendamente a la Iglesia, especialmente al Papa y a todos nosotros, ¿no?, y que tenemos también que hablar de ello. Y aunque sea brevemente, voy a decir unas palabras, también sirviéndome de algunas declaraciones del Papa en su momento. Bueno, lo primero, lo primero decir que especialmente esos casos que fue en Estados Unidos, ¿no?, donde han tenido, pues una incidencia especialmente importante, estos casos no pueden dejar, no pueden dejar en la... no pueden, sería injusto profundamente, ¿no?, que incluso en la propia Iglesia de Estados Unidos diesen la impresión o dejasen una imagen, pues, que pusiese bajo sospecha a todo el clero, a todos los religiosos, etcétera. Sería profundamente injusto, ¿no? Los casos que hemos conocido de Estados Unidos, por mucho que hayan sido, pues, muy desgraciadamente numerosos, pues no han pasado de ser el 1%, no han pasado de verse implicados en ellos, ¿no?, de una manera convicta, pues, el 1% del clero estadounidense, que ciertamente es muy grave, ¿eh?, pero sería injusto que el 99% restante tuviese que padecer esa falta de confianza del pueblo de Dios en los sacerdotes. Sería profundamente injusto. Bueno, pues, os leo unas palabras de Santo Padre que más o menos reflejan esto mismo que estoy diciendo, ¿no? Dice, tampoco deberíamos olvidar el inmenso bien espiritual, humano y social que la gran mayoría de los sacerdotes y religiosos en Estados Unidos han hecho y siguen haciendo. La Iglesia Católica en vuestro país, es un discurso del Papa a los obispos, no de América, la Iglesia Católica en vuestro país ha promovido los valores cristianos con gran vigor y generosidad. Una gran obra de arte ha sido manchada, pero conserva su belleza. Es una verdad que toda crítica intelectualmente honesta debe de reconocer. A las comunidades católicas en Estados Unidos, a sus pastores y miembros, a los religiosos y religiosas, a los profesores de las universidades y escuelas católicas, a los misioneros estadounidenses en todas las partes del mundo, se dirige el profundo agradecimiento de toda la Iglesia Católica. Bueno, pues esto es importante decirlo también, porque sería muy injusto. Pero al mismo tiempo también el Papa es valiente y cuando habla de esto también pone el de Don Ayaga, y dice, el abuso de jóvenes es un grave síntoma de una crisis que afecta a toda la sociedad, pero también a la Iglesia. Es una profunda crisis de moralidad sexual, de relaciones humanas. Al afrontar el problema del abuso, la Iglesia debe ayudar también a sus miembros a comprender que esta crisis se nos ha metido a todos en el corazón. Debe quedar totalmente claro a los fieles católicos, dice el Papa, a los obispos americanos, que estamos preocupados ante todo por el bien espiritual de las almas. La gente necesita saber que no hay lugar en el sacerdocio y en la vida religiosa para quienes dañan a los jóvenes. Tienen que saber que los obispos y los sacerdotes están totalmente comprometidos en la plenitud de la verdad católica sobre los asuntos de moral sexual. O sea, quiere decir que también el Papa al mismo tiempo pide, pues, para entendernos, una tolerancia cero, una tolerancia cero y una firmeza absoluta en este aspecto. Esta crisis que vivió la Iglesia de Estados Unidos, en el fondo también, vamos a ser claros, ha sido utilizada por enemigos de la Iglesia para cuestionar muchas cosas, ¿no? Para cuestionar el mismo celibato, ¿no? Es que el problema está en el celibato. Está en el celibato de la Iglesia Católica, como el celibato no puede ser mantenido, luego pasan estas cosas, ¿no? Surgir. Mire usted, eso no es verdad. Eso no es verdad. Entre otras cosas, vamos a decir que en la Iglesia protestante estadounidense, donde no hay celibato, donde los sacerdotes se casan, pues el índice de esos abusos ha sido superior al de la Iglesia Católica. Luego, no me mente usted el celibato. Bueno, además, vamos a poner las cosas claras también, un tanto por ciento altísimo, superior al 75% de los casos que se han juzgado en Estados Unidos han sido abusos que tuvieron lugar allá por los años 70. Los casos ahora juzgados, la gran mayoría son de los años 70, y son de los años 70 en los que los sacerdotes abusaron de niños o de adolescentes, mejor dicho. La gran mayoría de los casos son de abusos de sacerdotes hacia adolescentes. Es decir, que tendían esos sacerdotes abusadores, tenían tendencias homosexuales. La gran mayoría de ese uno por ciento del clero americano tenía tendencias homosexuales. Entonces, también, esto nos hace entender por qué la Iglesia Católica no admite, tiene como norma el no admitir como candidatos al sacerdocio a quienes tienen marcadamente tendencias homosexuales. ¿Por qué? Pues porque somos conscientes de que quien tiene ese tipo de heridas tiene más peligro en la convivencia del seminario con sus compañeros y en el trato con los jóvenes tiene más peligro a poder desarrollar determinadas actitudes y comportamientos desequilibrados. Por lo tanto, hay que decir que esos casos de sacerdotes que han cometido la gran mayoría de esos casos de Estados Unidos, en el fondo eran candidatos al sacerdocio que según la normativa de la Iglesia no debían de haber sido aceptados en los seminarios y que por no aplicar la disciplina adecuada y correctamente se habían colado en el seminario. O sea, también, ¿qué quiero decir con esto? Que de esta crisis no tenemos que salir sino, en el fondo, fortalecidos de las convicciones básicas que tenemos, del valor del celibato, por supuesto, pero también del valor de que preservemos y discernamos bien los candidatos al sacerdocio, etcétera, etcétera, y que se pidan determinadas cualidades a los candidatos a la sacerdocio. Esto lo digo porque, claro, es evidente que también existe, ha existido un aprovechamiento del asunto para atacar. También hay que decir que el Papa, a los mismos obispos, nos ha, a los obispos estadounidenses, les ha hecho también una corrección de que no siempre hemos afrontado bien estas cosas, que a veces, pues cuando un obispo igual ha recibido una denuncia de este estilo, en vez de atajarla con una tolerancia cero, pues igual a ese cerote le ha mandado un psicólogo y a ver si ese psicólogo hace algo con él y si le cambio de sitio, a ver si en el siguiente sitio puede rehabilitarse. Y evidentemente, pues la experiencia ha demostrado que eso es un desastre, que ante desórdenes de ese estilo hay que cortar por lo sano y punto, hay que cortar por lo sano. No se puede estar confiando en que alguien pueda regenerarse y mientras tanto puede estar continuando haciendo el mal. Hay ciertos males en los que no se puede correr el riesgo de la tolerancia. También eso es otra especie de norma clara, que el Papa dirigió a la Iglesia estadounidense. Y yo, me parece importante concluir esta reflexión con estas expresiones. Sigo con el discurso del Papa a los obispos de Estados Unidos. Tenemos que confiar en que este tipo de prueba que ha acontecido en la Iglesia estadounidense, traerá una purificación de toda la comunidad católica, una purificación necesitada urgentemente si la Iglesia quiere predicar de manera más efectiva el Evangelio. Es decir, el Papa habla de purificación, purificación. Cuando Dios permite que nuestros pecados de alguna manera nos humillen, los pecados de la comunidad nos humillen, es un momento en el que el demonio de ahí puede extraer, quiere extraer la desesperanza, quiere extraer la no adhesión a nuestra madre Iglesia. El demonio de cualquier escándalo quiere traer la decepción y la desesperanza y, por tanto, desconfianza hacia la Iglesia. Eso es lo que quiere el demonio sacar como fruto de cualquier escándalo que ocurra en una parte del mundo. Y además ha amplificado en todos los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, bien, pues, lo que el Papa dice, nosotros lo que tenemos que sacar es purificación. Hagamos penitencia. Fijaros, una de las cosas que en Estados Unidos se ha fomentado más a raíz de aquellos escándalos ha sido la adoración perpetua. Adoremos al Santísimo Sacramento. De esta crisis tenemos que salir purificados. La adoración al Santísimo nos tiene que hacer caer en cuenta que no somos nada. Somos, o sea, si nos dejamos de la mano de Dios, somos una porquería. Sin la gracia de Dios somos capaces de cualquier cosa. Necesitamos apoyarnos en la gracia de Dios y pedir que el Señor sane nuestras heridas y que nos haga muy humildes para reconocer el yo pecador y que no nos hagamos soberbios y nos sintamos seguros de nosotros mismos. El que se sienta seguro de sí mismo, tenga cuidado, no caiga. Por eso el Papa insiste, de esta crisis, se refería a la crisis estadounidense allí dirigida a los obispos, en ese discurso, hay que salir con una purificación de la comunidad católica. Y continúa él diciendo, solo Dios es la fuente de la santidad y debemos dirigirnos sobre todo a Él para pedirle perdón para la curación y la gracia de afrontar ese desafío con un aliento sin compromisos y con armonía de intenciones. Y de la misma manera que antes he dicho yo que en los casos de los abusos de incesto en el seno de la familia no hay que tapar, sino que hay que desenmascarar, aunque nos cueste, aunque sea un... Pues lo mismo en la iglesia, hay cosas que no hay que tapar y si se monta un escándalo, pues que se monte. O sea, es decir, así de claro, nosotros creemos en que la verdad nos hará libres. Pongo el ejemplo ese de la tentación de una madre de tapar un escándalo de incesto en su familia, esto lo voy a tapar porque si no... O el peligro que también que puede tener alguien en la iglesia y decir, voy a tapar esto... No, Señor, la verdad nos hará libres. Aunque nos suponga desgaste, solamente en esa verdad, en esa transparencia, el Señor nos acaba bendiciendo. Al igual, dice el Papa, al igual que el buen pastor del Evangelio, los pastores deben ser entre sus fieles y entre sus gentes, deben de inspirar profunda confianza. Y, o sea, los fieles deben de saber que los pastores les llevan hacia aguas donde pueden descansar. Lo que saben, yo sé que el pastor me va a llevar hacia praderas limpias, hacia fuentes cristalinas, y entonces el Papa pide a la conferencia episcopal estadounidense, pide esta transparencia del niño, que ante Dios dice, yo no me voy a defender a mí mismo, Dios me defenderá. Yo voy a hacer las cosas bien hechas. Que alguien ha realizado un pecado de este estilo, bueno, pues yo no voy a andar tapándolo. O sea, es decir, Dios nos defenderá. La verdad nos hará libres. Es un poco la respuesta que el Papa, tanto Juan Pablo II como Benito XVI, se han querido dar en este tema, y han dado un ejemplo de amor a la verdad. De amor a la verdad. Y seguro que como el Papa decía saldremos fortalecidos. En resumen, en resumen, que concluyo este punto 2356 que hablaba de la violación. La virtud de la castidad, el sentido del respeto mutuo, del respeto mutuo, pues es la mejor fuente de alejarnos de la posibilidad de la violencia sexual. hacernos respetar, hacernos respetar, pedir y dar respeto en la relación. Esa es la mejor base contra la violencia en la sexualidad. Luego también somos conscientes de que el hecho de que el hombre tenga esa especie de fuerza física superior, igual a él le hace más proclive para ser sujeto a gente de la violencia sexual. Pero tampoco quiere decir que la mujer no puede ejercer esa violencia, la mujer también puede ejercer esa violencia, pues igual no tanto de forma física, que igual también a veces, pero sobre todo de manera psicológica, chantajeando, etc. Es decir, que ojo que aquí aunque es verdad que el hombre es más proclive para ser agente de esa violencia sexual, también la mujer puede, y todos estamos, todos tenemos que hacernos entonar y hacer nuestra reflexión interior, porque la violencia como digo no solo es física, también es psicológica, y sobre todo, sobre todo, que es lo que hoy en día no queremos ver, la violencia es moral, y en la medida en que no respetamos los principios morales, estamos sembrando semillas de violencia, en la medida en que estamos sembrando una sociedad libertina, predicando amor libre, estamos sembrando semillas de violencia, eso, el que tenga ojos para ver, pues que los abra humildemente, porque es quizás la palabra que la iglesia tiene que decir en un mundo en el que no acepta esa realidad de que son las contradicciones de nuestra cultura, las que al mismo tiempo denostan la violencia sexual, pero la están generando, bien, lo dejamos aquí, lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700, 917 107 700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María Paseo Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María más cerca de usted. Escucha en el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla Sí, buenos días ¿con quién hablamos? Buenos días Monseñor Ayer habló usted de los carismas de redención para la castidad La pregunta es ¿es lo mismo el carisma de virginidad que el carisma de pureza? ¿en qué se diferencian? Bueno, vamos a ver la palabra pureza y virginidad en principio son distintas porque la virtud de la pureza está llamado es como la castidad está más llamado a vivirlo todo el mundo el casado tiene que vivir en pureza en castidad dentro del matrimonio y lo mismo el célibe y lo mismo el soltero es decir sin embargo la virginidad es otra cosa la virginidad es el compromiso celibatario es la renuncia a la entrega sexual por una consagración a Dios o sea que entonces digamos distinguimos distinguimos entre pureza y castidad que eso es lo mismo pureza y castidad y virginidad o celibato que supone una consagración consagración o sea una renuncia a la vocación matrimonial para consagrarse a Dios son dos temas distintos adelante vamos paso a una siguiente llamada buenos días buenos días buenos días y le escuchamos padre yo soy una oyente suya he sido muy maltratada en el matrimonio y entonces él se iba con las mujeres y yo pues tenía que aguantarlo claro y luego luego yo no se lo quería dar porque yo era muy creyente y yo no y entonces él pues me maltrataba porque era muy celoso y muy celoso no me podía separar porque porque si me separaba pues era mujer muerta eso lo tenía seguro que me mataba me mataba lo mismo que me maltrataba pues decía que no tenía que ser de nadie y entonces he tenido muy mala vida muy mala vida y y entonces ya le dije un día digo si te vas con ella te juro que 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 algún día me tengo que separar de ti y y y y y yo pues tenía que aguantarlo porque tenía luego ya cuatro hijos y entonces pues digo ya que soy una desgracia pues no quiero que sean mis hijos porque Dios me ha dado a mí esta cruz y la y la quiero llevar porque eran creyentes de toda la vida de toda la vida porque no era mi madre y entonces esta cruz la tengo que llevar y la y y la y la he llevado y están todos los hijos bien colocados a base de 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 golpes y de de sacrificación y luego yo ya ya le perdí el amor a los cuarenta y tantos años ya no no quería nada y ya ya los ya los hijos intervenían y ya no le dejaban que me pegara y y así ha sido ha sido mi vida y también le voy a decir que yo de la fe que tenía tenía una fe tan grande a Juan Pablo II que que me empezaron a doler la rodilla sobre todo la derecha y una noche me dolía muchísimo muchísimo y mi hijo pues el pequeño era un creyente también y de viaje de novio se fue a Roma y trajo a Juan Pablo II a Juan Pablo II y la tenía aquí a mi habitación con el sábado corazón de Jesús que esté rodeado de santos y y tengo una fe grandísima y entonces le digo a Juan Pablo II y qué fe te he tenido yo también tanto y mire nunca le he pedido por por porque no me maltratara y porque no fuera malo nunca lo pedía pero sin embargo a Juan Pablo II le pedí por la rodilla y porque me diera salud y porque eso y ya me faltaban ocho días para operarme y y para operarme y y se lo pedí tanto que luego mañana ya no me ha vuelto y va y va a hacer mira él él Juan Pablo II va a hacer cuatro años que tú esa gracia de de sanación muy bien muchísimas gracias y bueno la verdad es que yo lo he escuchado con con un con un sentido de de admiración tremendo porque la verdad es que la historia que usted nos comparte pues es la la historia de tantas personas especialmente mujeres también habrá habido hombres pero yo creo que especialmente mujeres más mayoritariamente que han tenido una capacidad de 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 soportar situaciones tremendas y además lo han hecho pensando en sus hijos no bueno la verdad es que siempre es un poco dudoso tenía que haber aguantado todo eso tenía que haber tal mire ahora mismo yo no entro a juzgarlo no entro a juzgarlo lo que sí que digo es que que bendita bendita fidelidad la que usted ha tenido bendita fidelidad y estoy convencido que que Dios se la está ahora mismo compensando pues en sus hijos no porque usted ha demostrado tener un olvido de sí mismo tremenda no también en la manera en la que en la que uno es capaz de sobrellevar ciertas injusticias pues la verdad es que se demuestra la grandeza moral de la persona hoy desde luego hoy en día no existe una capacidad de aguante pero ninguna pero vamos yo no no entro a juzgar hasta qué punto usted debía no debía de haber aguantado pero lo que sí que es cierto es que estoy convencido de que Dios bendecirá esa cruz de de fidelidad que usted ha tenido a lo largo de toda su vida bendito sea Dios y también nos encomendamos a Juan Pablo II aquel que escribió aquella encíclica Familiaris Consorcio y que fue un auténtico enamorado de la familia y de la santidad matrimonial adelantamos paso a un siguiente oyente buenos días hola buenos días buenos días si brevemente escuchamos yo soy una oyente desde hace seis años que mi hermano estaba en en Madrid en una clínica para de cáncer bueno soy asidua y muchas gracias por sus intervenciones que me han ayudado mucho ahora tengo el problema de una chica que su hija ha sido violada por su padre y entonces está preparando para la primera comunión y yo le hago ver que tiene que perdonar a su padre y dice que que ella no lo perdona dice la niña porque su madre tampoco lo perdona lo que le ha hecho violarla a la niña y entonces no sé cómo ayudarla vamos a ver la verdad es que es tremendo tener que escuchar un caso como esto es una cosa increíble mire la verdad es que yo creo que en un caso así en un caso así el aspecto también psicológico de la persona hay que tenerlo en cuenta no es tan fácil pedirle a una madre cuya hija que va a hacer la primera comunión ha sido violada por su marido o pedirle a la niña que evidentemente ahí es más la madre no la que le marca la pauta a la niña no es tan fácil pedirle que perdone porque también hay unas heridas psicológicas porque claro eso hiere tanto la sensibilidad que puede ocurrir que hay algo que sea una cierta imposibilidad psicológica para que moralmente alguien perdone con lo cual yo tendría paciencia tendría paciencia porque sobre todo cuando ciertas cosas están un poco recientes también hay hay que dejar que la sensibilidad se calme un poco entonces yo le diría que puede ocurrir que una persona en su voluntad quiera perdonar aunque su sensibilidad no le permite hacerlo en este momento entonces yo le diría que no que no fuerce ese tema yo más que hablar del tema de hay que perdonar a papá yo diría vamos a rezar por papá vamos a rezar para que papá cambie vamos a rezar para que para que Dios le haga le haga comprender que tiene que comenzar una vida nueva plantéelo así de esa manera en la que también se vaya como respetando ese proceso de sanación que la niña y su madre pues tienen necesitan y que será un poco largo no será tan fácil conseguirlo inmediatamente bien me despido con la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo y Espíritu Santo Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla Monseñor José Ignacio Munilla Gracias por ver el video.